Muy bien, pues vamos a ilustrar lo que tiene que ver con diferentes términos que hemos estado viendo. Vamos también a ilustrar algunos de los conceptos que vimos ahí en la dinámica del mercado. Bueno, pues aquí tenemos un DOM que es lo que nos va a ilustrar ese concepto de Q. Para ello vamos a utilizar, es la plataforma NinjaTrader, este DOM y básicamente lo que vamos a utilizar es una de las columnas que se le pueden poner dentro de, dando con el botón derecho, al ratón nos sale este menú y en columnas vamos a darle a esta de aquí que es la que nos va a dar precisamente la posición en el libro de órdenes. Vale, pues aquí más o menos tenemos y así ilustramos un poquito lo que es el concepto. Como veis, tenemos aquí lo que sería la parte de lo que correspondería al Best Task. A partir de aquí, de este nivel, podemos utilizar órdenes limitadas hacia toda la zona esta de aquí, incluso fuera de del área del DOM, más arriba en niveles de precios superiores. Aquí tenemos el Best Bit de nuevo y podemos utilizar limitadas para poder entrar a mercado por debajo del Best Bit o en el Best Bit. Entonces con esto en mente presente, fijaos que el libro de órdenes tampoco es hoy muy abultado, pero vamos a poner una limitada de un contrato aquí. Inmediatamente nos sale aquí la posición en cola que se le llama el Q. Es a medida que se van marchando, adelantaríamos algo. En estas zonas de aquí es complicado adelantar porque normalmente las cuotas no disminuyen tanto. Si le hiciéramos aquí cerquita al Best Bit, por ejemplo, aquí ya ha sido ejecutada. No hemos tenido tiempo de quizá ver la cola como disminuía, pero aquí sí que se puede ir viendo cómo vamos pasando quizá puestos hacia adelante. Incluso con mercados mucho más gruesos se podría ver un poquito mejor, pero para ilustrar el concepto de la posición BAY 75 y alguna orden de malentrado que se ha comido todo. Aquí en 205, a ver, veremos a ver si se viera en cualquier posición. Se podría entrar y se podría ver este concepto de cola incluso para la salida. Tendríamos aquí una ejecución de orden y si yo quisiera salir, pues tendríamos absolutamente lo mismo. Podría ver la cola. En este caso estoy en la posición 214 de todas estas órdenes que hay aquí y cuando a medida que se el precio pues quizá podría dar pie a ir disminuyendo. Si la quiero bajar aquí, tendría en la posición 144. Hay 200, 190. Va consumiendo hasta que finalmente la consume. Pues a continuación dentro de la dinámica del mercado nos vamos a centrar en lo que es los algoritmos de Match. Ya expliquemos uno en detalle, que básicamente es el que se utiliza en el mini SP, aunque se va a volver a ver aquí en el vídeo, pues lo repasaremos y después iremos viendo los diferentes tipos de algoritmos de Match que existen, aunque más bien será un poco de cultura. Ya veis que, por ejemplo, a nivel de mini SP, si yo estoy operando ese mercado, pues obtendré beneficios de saber cómo debo manejarme. Es decir, un poquito para no ir perdido o quizá no hacerse preguntas. Por ejemplo, ver que el mercado está en el precio y decir, pero si la orden no me la ejecuta. Aunque puede parecer muy muy de principiante, pero bueno, aún así hay traders que a veces incluso no lo saben y eso le puede generar dudas o incluso también puede ayudarles a entender las posibilidades que existen. Entonces, aunque muchos de los mercados que hay aquí, yo al menos no los opero y no sé si vosotros lo haréis, pero como mínimo, pues nos servirá como cultura y si alguna vez nos adentramos en alguno de ellos, pues más o menos tener una idea. Vamos a ello. En primer lugar, lo que se explica es que es una lógica el algoritmo de match y que básicamente lo que termina es cómo se casan las órdenes coincidentes entre sí en cada mercado. Veis, aquí tenemos un ejemplo que nos pone con diferentes traders que están ofertando, es en el ASK y hay una orden de compra que entra por una cantidad de 200. Si os fijáis, pues bueno, es en este caso a este trader de aquí se le asignan 93, a este 42, a este 31 y a este 34. Claro, esto no coincide con las órdenes que ellos tienen. Entonces alguna razón ahora, o en este caso el algoritmo utilizado, pues será de algún tipo concreto para que eso sea así. Porque si yo quiero vender 82 y sólo me coges 42, como mínimo explícame por qué. Ahora aquí se van viendo los diferentes tipos de algoritmos de match que existen con el tag, que además con la letra, etcétera. Vamos viendo qué vaya pasando. Se van a ver ejemplos numéricos de lo que prácticamente significa pues el uso de cada algoritmo de match. Aquí se nos presenta una tabla en la que en la CME existe por producto todo este tipo de algoritmos de match en sus porcentajes, ya sea la location o el CIFO, el porcentaje, junto con los prorata o el mínimo, prorata allocation. Y básicamente pues cómo llevarlo a cabo a través del algoritmo. Vamos a explicar. Fijaros que aquí explica los mercados en los que se aplica. Si os fijáis, el CIFO, en este caso, habla del SP Futures, que es el mini SP, bueno, el SP 500 y por supuesto el mini SP 500, entre ellos. Aquí tenemos lo que es una especie de libro de órdenes en el que, al igual que se puso en el ejemplo, se ve la cantidad que hay tanto en el bit como en el as, que evidentemente son ofertas y demandas. Y esto es una orden agresiva de 100. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esta orden agresiva de 100 contratos. Si os fijáis, este es el precio. En principio, 2041,25 al ser una orden de compra que casaría con la oferta y es el best task. Así que todos estos, vamos a ver si caben en esta zona de aquí. En principio hay 150. La orden de compra es de 100, por lo tanto no debería haber ningún problema. Esto es una cantidad agregada, los 150. Por lo tanto, deberíamos saber cómo se distribuye esta cantidad agregada de aquí. Así que fijaros, la cantidad agregada es esta de aquí y tenemos por la prioridad, la cantidad y el identificador. Así que como que es FIFO, first in, first out, lo que vamos a encontrarnos es que aplicando ese algoritmo, todos estos de aquí entran. Fijaros que en este caso aquí hay 25,50 y quedan 5 que todavía no se han ejecutado porque, bueno, no llegaba a toda la oferta que había aquí. Y aquí lo que pone es importante porque esta de aquí, al no ser ejecutada, pierde prioridad en los casos que se especifica aquí debajo. Vale, en el caso de que haya un cambio de precio, cuando haya un cambio de cuenta, vamos a ver este de aquí, el FIFO with Lead Market Maker. En este caso vamos a ver dónde, en qué mercado se aplica. Vale, en el Euro Dollar Futures, en el Euribor y en este de aquí. Vamos a ver qué significa. Porque esto, aquí llega una orden agresiva de 200. Fijaros que varios de los participantes están identificados como Lead Market Makers y tienen un porcentaje determinado. No es igual. Vale, el porcentaje lo determina el contrato que uno tenga. En este caso es un pack, el Butterfly, que muestra pues como en este caso el algoritmo FIFO with Lead Market Maker funcionaría. Tenemos aquí una entrada de una orden agresiva de compra al precio de 1,25. Si os fijáis, vuelve a ser una cantidad agregada. Entonces vamos a ver un poquito la distribución que hay aquí de participantes. Este es el VSTAS, por lo tanto es donde se va a negociar. Esta limitada de compra al haber FIFO fijaros que tenemos 30 y 20. Y aquí tenemos la identificación de los clientes. Vale, que en principio se nos identifica como primero el ABC y como segundo el LKZ. Pero este resulta que es un Lead Market Maker. Fijaros que está en segunda posición. Pero tiene un 40% de esta orden que se le va a adjudicar a él aunque esté en segunda posición. El 40% de 30 son 12. Por lo tanto, lo que se va a hacer de esta orden de aquí de 30 es adjudicar, aunque esté en segunda posición, 30. Este restante de aquí, los 18 pasan a FIFO entonces y por lo tanto quedan 12 y 8. Vamos a seguir con el PRORATA, que este se usa en este tipo de futuros. Por lo tanto, si los operáis o si alguien los opera, será bueno ver un poquito cómo funciona. Se pone el ejemplo este de aquí. Entonces vamos a ver. Tenemos lo mismo, ¿vale? Esto es el Order Book, el VSTASC, una orden de compra. En este caso en 28 de 100 contratos. Casa con la mejor oferta que hay. Son 255. Pues para que os fijéis lo complejo que llega a ser la ejecución, ¿no? Porque la distribución que hay en este caso de todos los participantes en ese precio, en esa cantidad agregada, en esta de aquí, ¿vale? Son estos clientes identificados con estas letras y lo que hacen básicamente, pues es eso, ¿no? Es decir, un porcentaje. Es lo que es la PRORATA. Un porcentaje. Y para eso tendrán que sumar las cantidades y hacer una división, ¿vale? En este caso, ¿cuánto suma todo esto? 100 más 5 más 150, 255. Y entonces lo que hacen es precisamente dividir cada cantidad por ese total extrayendo un porcentaje. Y en base a ese porcentaje lo que se va a hacer es asignar esa orden. Fijaros que se ha multiplicado por la orden y, por lo tanto, esto nos daría que se asignan 39, se asigna 1 y se asigna 58 en base al porcentaje. Fijaros que hay un mínimo de porcentaje para que este porcentaje se pueda aplicar, que en este caso es 2. ¿Por qué se comenta? Porque si os fijáis, para este cliente de aquí, el LKZ, hay solo 1. En el PRORATA que se le ha hecho, debido a la cantidad, hay solo 1. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fijaros que a este ya no se le asigna nada porque no llega a la cantidad mínima. Así que tiene una asignación de 0. Es importante entender que en el caso de la PRORATA o del porcentaje, aunque es cierto que existe una prioridad, fijaros que se asigna en primer lugar al que tiene el porcentaje de mayor cantidad. Es decir, quien haya puesto una mayor cantidad tendrá prioridad en la asignación con este tipo de match. Sino que más bien aquí influye también la cantidad con la que operes para ser ejecutado. Fijaros que en total estas suman 97 y por lo tanto queda un resto de esta orden de 100 que se hace ya utilizando el algoritmo de FIFO. Por lo tanto, aquí sí que hay el tema de la prioridad y por eso quizá te convenga, aun y a pesar de haber ese pequeño matiz de los 150 contratos o de la cantidad mayor, también tener un posicionamiento en tiempo óptimo porque dependiendo de las órdenes que lleguen, por estar tú el primero también podrían favorecer. A ver, esto a nosotros que operamos un contrato 2, mejor que nos sirve como cultura, pero por ejemplo, si tú sabes que existe esto y sabes que la prorata como mínimo es de 2, ¿en qué lugar de la cola vas a estar siempre en este mercado? Muy posiblemente. Es que no hay más vuelta de hoja, ¿vale? Simplemente, pues mira, no sirve y ya está. Vamos a seguir viendo algunas más cositas porque ahora se le asignan los tres y por lo tanto toda esta orden de compra agresiva es consumida en su totalidad. El configurable, el configurable, se utiliza pues en este tipo de futuros, ¿vale? Bueno, en este de aquí y en estos otros mercados hay diferentes pasos, ¿vale? Que sigue, es decir, el paso 1 estaría FIFO, por lo tanto lo que hace es en el orden de llegada y por el tiempo prioridad lo que pone es un porcentaje determinado, ¿no? Pues tendríamos también otro componente del configurable que iría a la prorata, por tanto, porcentaje. Fijaros que aquí ya especifica que en el caso de un lote reciben esta prorata, ¿eh? En la secuencia de cantidad, tiempo prioritario, ¿eh? De todas formas ya se explica solo por algunos productos y dice, pero bueno, porque sí que lo aplican en algunos de los productos, pero en otros no. Y ya el resto, pues bueno, las cantidades residuales pasan a FIFO. Vamos a ver el ejemplo que pone, porque seguramente, al ser configurable, habla que incluso el tipo que contenga el lead market maker también se puede incorporar, ¿vale? Vamos a ver este futuro de aquí y ver un poquito cómo funciona. Volvemos a tener el libro de órdenes. FIFO 40, prorata 60, mínimo 1, ¿vale? Esto es importante en el caso de la prorata. La orden que llega es de 7 contratos, ¿eh? Y hay 300 disponibles al precio de 411,40. O 411,4, ¿eh? Aquí tenemos cómo están distribuidas estas órdenes de aquí, ¿vale? Es decir, la cantidad agregada de 300 tiene todos estos participantes. El FIFO pasa un 40%, ¿vale? En este caso tenemos al primero por FIFO un 40% de 7, son 3. Fijaros que, por ejemplo, en este futuro, para poder tener ejecución parcial inicialmente, es bueno estar en primera posición porque al menos te llevas el 40% de la misma con la prioritaria. El resto de órdenes, 60% de 7, son 4, ¿vale? Ese era el prorata, por lo tanto, ahora va a hacer unos porcentajes fijaos que para hacer los porcentajes el algoritmo lo que hace es sumar 97 más 30 más 80 más 30 más 60, dando un total de 297. Y nos saca los porcentajes. ¿Vale? Aquí había un mínimo de 1, ¿eh? La verdad que había un mínimo de 1, por lo tanto, aquí tenemos 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Fijaros que, entonces, si es menos de 1, se redondea a 0, por lo tanto, no les van a dar nada. Este es 96, este es 79. Fijaros que tu orden puede tener problemas dependiendo de la cantidad de compras, en este caso agresivas, vayan llegando de ventas agresivas para ser ejecutado. Da igual, en este caso, la prioridad que tengas. Por ejemplo, en este tipo de futuros, por ejemplo, es más difícil hacer ciertas estrategias, ¿no? Porque es un poquito más complicado. Este de aquí y este de aquí, al tener 0, junto con este de aquí, pues no se les asigna absolutamente nada. Y después ya pasamos el OneLotLeveling, en este caso, asignan, quedan dos órdenes aquí, y ya tenemos el 0, con el OneLotLeveling. En este caso, como que la orden no llega, es decir, no llega a consumir, es decir, es una orden agresiva de siete contratos, aquí quedan 96, 29, 79, 59, a ver, no hay más pasos que dar, pero en este caso, podría ser perfectamente ya pasar al nivel del FIFO, ¿eh? Por tanto, ser ejecutado por nivel de prioridad. Así, aunque parezca que no, pero en principio, el nivel de prioridad, por mucho que haya prorratas y en ocasiones, pues otros adelanten, es bueno. Este es otro, el 3Hall Prorratas, ¿eh? Estos son para opciones, nosotros, prácticamente, pues, hacemos futuros, no nos va a servir para nada. Pero bueno, vamos a comentarlo. Hay prioridad igual, ¿vale? Así que, cuando una orden llega al libro, recibe el posicionamiento. Hay un prorratas igual, con una cantidad mínima, para que pueda recibir contrapartida, ¿eh? Vamos a ver el ejemplo que pone, que en este caso, pues, será de nuevo a través de una orden de compra. Y fijaros que tenemos el top, el 100%, ¿vale? Eso quiere decir que el que esté en primera posición recibirá el 100%, y hay un mínimo y un máximo, con prorratas mínimo de 1. Es decir, aunque reciba el 100%, siempre lo va a hacer en unos máximos, es decir, un mínimo de 10 y un máximo de 100. En el ejemplo, explica un poquito esa condición. Está configurando, o explicando, esta cantidad de aquí, ¿eh? Los 318. Y cómo están distribuidos en el libro. No es una cantidad agresiva, es limitada. Como que esta es la primera que llega, pues, tiene la prioridad. Vamos a ver cómo lo distribuye. 150, 8, 160. Así es como están distribuidas en el libro. Así que hay un cifo, ¿eh? En principio hay un cifo. Aquí tenemos los identificadores de los identificadores de los clientes. Este está en primera posición, en top, por lo tanto va a recibir el 100%, pero con un límite. Fijamos que la orden que llega son 200. Lo primero que se ejecutan es esto, ¿no? Es decir, el top al 100% en su máximo que son 100, pero a este le restan. Y lo que va a hacer a continuación es sacar, pues, el porcentaje asignado según el total de órdenes y así asignará. A ver, evidentemente esto nosotros no lo calculamos y es muy difícil a ojo saberlo, pero aquí tenemos pues las órdenes tal y como van a ser asignadas, ¿no? O sea, por cantidad hasta completar esta acción de aquí. Fijaros que en primer lugar hay, como pasaba antes, ¿no? a ser un prorata la mayor cantidad es la que primero se asigna, ¿vale? Entonces el lotaje influye en que se asigne parte o no. Y esta se aplica pues ya con el lead market maker el prorata a estos mercados de aquí. Vamos a ver si... Tenemos lo mismo, se aplica en todos estos. Top, lead market maker, prorata y FIFO. Vamos a ver en el ejemplo. Tenemos aquí este es el bestask 24,22. ¿Vale? Llega a una orden de 475 y esta orden está distribuida con estos lotajes. Es una orden limitada de bestask que es decir, es una orden limitada de venta. Lo que pasa que como tiene también el tema de la prioridad top, la primera que llega es esta, por lo tanto esta se le va a asignar el top, ¿vale? A esta limitada de 300. Va a tener prioridad sobre el resto de las otras. Vamos a ver cómo lo distribuyen. aquí igual tenemos los porcentajes abajo. Fijaros que hay un máximo de 250 para asignar el total de la orden y un mínimo de 25 con un prorata de mínimo 1. Vamos a ver así es como está distribuido. Vamos a ver qué tipo de orden agresiva llega para que el algoritmo distribuya ese tipo de órdenes. Este como que es el que tiene prioridad el máximo son 250 así que 250 de cajón. ¿Vale? Se le asigna por ser el primero. Así que en cierta manera la prioridad sí que tiene. Mirad, la que llega es de 400 contratos. Así que 250 asignados de golpe. Quedan 150 disponibles. Vamos a ver cómo los distribuye. Este por aquí por ser un Lead Market Maker pues este lo que va a obtener es un 40%. De la cantidad restarían 90 y hacen la prorata. ¿Vale? Con los porcentajes de lo que resta de esa orden y vuelven a hacer lo mismo. ¿Vale? Ya para lo último que queda de esa orden que simplemente sería 1. Fijaros que de todas formas se aplican también por cantidad. es decir, este tenía 100 se le aplica 40 y este 50 23 que viene dado con el porcentaje y ya pues lo que queda de esa cantidad que había de 400 es 1 pues para este de aquí en posición FIFA. First in, first out. Este de aquí en la location es el último ¿Vale? Euro dólar futures por ejemplo el futuro del euro dólar así que vamos a averiguar qué tipo de algoritmo de match utiliza. Top allocation el prorata con mínimo de dos lotes y FIFA para cualquier otra cantidad. Vamos a ver cómo lo maneja el algoritmo porque aquí tenemos la tabla con el bestask y el bestbit. Fijaros que llega a una orden en este caso en 99.325 de nuevo tenemos prioridad es de 150 y se distribuye pues en ofertas de 15, 35, 20, 20 y 20 ¿Vale? Fijaros que el máximo son 49,999 casi 50 no llega al mínimo 1 y el prorata mínimo 2 así que hay mínimo máximo de cantidad de órdenes que se acepta en el tope ¿Vale? cantidad ¿Por qué este es ejecutado completo? porque fijaros 49 es el tema de la prioridad saber en qué posición está es importante al menos dependiendo de qué tipo de algoritmo se utilice una vez ya se ha distribuido pues esa primera cantidad 100% y mientras no exceda de la cantidad máxima lo que se hace ya es el prorata el porcentaje 135 se calculan los porcentajes hay un mínimo de 2 por lo tanto aquel que no tenga ese mínimo de 2 se le asignará 0 aquí tenemos la asignación que hace ¿Vale? esta es la asignación que ha hecho con los porcentajes 13 8 12 19 y la siguiente pues en cantidad es en ya en en algoritmo de fifo ¿Vale? vamos ahora a ilustrar lo que hablamos de la suma 0 que es muy importante ya hemos visto ilustrado lo que sería el algoritmo de fifo en la introducción hemos visto pues la explicación por parte de la cme de cómo lo asigna así conociendo un poquito más en profundidad la dinámica del mercado que en principio yo suelo operar y que muchos de vosotros también que es el mini sp hemos hablado un poquito visto ya todos los tipos de diferentes algoritmos que existen pero también en el tema de la dinámica del mercado hablemos que tenía que ver con lo de suma 0 y hablemos de concepto de pensamiento invertido de caro barato ahí es un poquito la idea que ya veréis que cuando lo conjuguemos todo con el mapa delimitadas nos dará un cuadro bastante completo de cómo afrontar quizá ahora este tipo de gráficos pues bueno sean muy visuales estemos acostumbrados y veamos pero cuando hablamos de pensamiento invertido de caro y barato pues de lo que se trata es de tener en cuenta en qué zona estamos y qué sentido puede tener para aquellos operadores que están en esa zona porque como dijimos al ser un pensamiento invertido cada vez que el mercado baje los precios serán atractivos a un colectivo determinado y serán menos atractivos a otro recordad que con el tema de caro o barato dijimos que precios bajos benefician a compradores pasivos y perjudican a vendedores agresivos y a la inversa es decir precios altos o precios que suben pues benefician a vendedores pasivos pero perjudican a compradores agresivos pues claro la idea es fijaros que tenemos que empezar a ver entonces este tipo de gráficos yo lo tengo en 60 minutos pero da igual el tipo de gráfico que sea evidentemente se marcan zonas en las que se pueden identificar pues como han sido los precios determinados para diferentes colectivos vale en esta zona de aquí por alguna razón por lo que sea es decir el precio llega a estas zonas de aquí y tiene ciertas reacciones vale por ejemplo ¿por qué es esto bueno? porque a medida que por ejemplo el mercado va subiendo en esta zona de aquí es más posible que el libro de órdenes en este caso pues que son precios más atractivos para vendedores tenga cierta estructura u otra es decir podamos ir viendo ciertas estructuras entonces evidentemente a medida con referencias que nosotros tenemos esta zona de aquí por ejemplo tenemos de esta área que es la zona de 2860 cuando llega el precio aquí fijaros que existe una reacción determinada por lo tanto esta zona de aquí es considerada como precios caros para compradores agresivos vale sin embargo es atractiva ¿para quién? para vendedores pasivos porque el vendedor pasivo ¿qué es lo que puede hacer en esta zona a través de compras que se hayan efectuado? pues lo que puede hacer por ejemplo es una acumulación y ¿cómo lo va a hacer? de una forma que quizá no perjudique un posicionamiento si nosotros extendiéramos vale en esta área un volume profile muy posiblemente veríamos donde está situado el BWAP que es el average de posicionamiento ¿no? basado en el precio y las órdenes y también podríamos ver el POC etcétera y se podría al fin y al cabo fijaros que es tal como después el gráfico nos mostró porque en el momento en el que esta acción se estaba produciendo lo que teníamos esta referencia de aquí y podía haber una idea ¿no? de que quizá a quien le atrajera más estos precios fueran a vendedores pasivos y se podrían ver ciertas acciones muy posiblemente que así lo indicarían sobre todo absorciones por parte de los pasivos agresivos etcétera y fijaros cuál es la reacción del mercado esto es el día 22 esto es el día 24 sería viernes esto sería lunes pues el mercado va hacia abajo donde tenemos que quizá al mercado le interesa en este caso puede tener percepciones de precios baratos pues fijaros aquí tenemos esta zona de aquí junto con esta en la que se inicia el movimiento ¿vale? pues esto podrían ser precios baratos para compradores en este caso para demanda en esta zona de aquí fijaros que bueno si retrocedemos en el tiempo nos vamos dando cuenta de que podrían existir otras zonas aparte de esta fijaros esta de aquí justo esta de aquí yendo un poquito más atrás en el tiempo tanto con esta de aquí como con esta de aquí se nos muestra que pueden haber precios baratos para compradores o así los pueden considerar ¿vale? fijaros que aquí lo que tenemos en estructura para los que no sepáis mucho pero básicamente es un movimiento bastante agresivo que es este de aquí es la rotura de esta zona de aquí y tenemos un rebote después de ir un poquito hacia abajo generaron pulva que seguramente no llegue ni a 50 una zona que interesa en compra así que por tanto aquí fijaros que esta incluso hicieron una triangulación por lo tanto estuvieron acumulando y despegaron hacia arriba es muy posible que en esta zona de aquí en esta área pudiéramos llegar a observar algunas estrategias con órdenes limitadas quizá ver bloques de órdenes o quizá layering o algunas cosas más que explicaremos un poquito más adelante pero pensad que la forma en este caso de obtener un posicionamiento en compra sin perjudicarte en el posicionamiento es evidentemente absorbiendo en compra pasiva por lo tanto aquí puedes llegar a observar que existen movimientos a la baja pero con altos volúmenes sin realmente ser un sell off o sin romper estructura de la zona rotacional o del área en la que se encuentra y eso te puede indicar perfectamente que existe un interés por comprar de forma pasiva esta zona ya veréis que existen ciertos mecanismos para incluso llegar a proteger posicionamiento porque fijaros que en esta zona de aquí el mercado es agresivo habéis visto ya tenemos una área en la que el mercado rota un poquito rompe y es agresivo posiblemente aquí el mercado esté posicionado así que no sería raro quizá ver una distribución en el libro de órdenes de una gran cantidad de demanda en esta zona de aquí pero no con la intención de ser ejecutado sino con la intención de hacer un bloque vale o con la intención de generar muro vale quizá como protección a estas posiciones que hay aquí y por lo tanto lo que se dedique a hacer aquí es absorber quizá reposicionando quizá liquidando quizá cogiendo aire para de nuevo impulsar pero independientemente de cómo después se puedan combinar todas estas zonas con el libro de órdenes evidentemente dentro de la dinámica de la suma cero hay que entender pues lo que decíamos ¿no? es decir pensamiento invertido hay momentos en los que cuando el movimiento es a la baja perjudica a vendedores agresivos y cuando el movimiento es a la alza perdón perjudica a compradores agresivos ¿cómo obtienes tu posicionamiento sin perjudicarte? pues a través de las órdenes pasivas y vuelvo a repetir lo mismo porque no se olvide y que no se se olvide siempre nos vamos a enfocar a través de lo que vemos es decir a través de la oferta y la demanda porque son aquellos elementos que nosotros vemos y cuando conjugas el interés de unos en compra o en venta con la estructura y con el pensamiento de si nos estamos acercando a una zona que compradores podrían considerar la barata o no y ver que no solo generan acciones hacia el lado pasivo sino que comienzan a ser también agresivos bueno todo ello es una serie de cosas un conjunto total que te puede ayudar a ti a en ciertos momentos tomar ciertas decisiones o ver que se hacen ciertas maniobras con la liquidez que te puede ayudar mucho a entender la posibilidad de marcarte operaciones determinadas hay que tener muy en cuenta de que como todo en la vida si uno considera caros o baratos los precios pues uno se mueve más o menos y en el caso del mercado como que de lo que se trata es de comprar y vender tiene un efecto muy grande el hecho de dónde está y qué es lo que ha ocurrido si por ejemplo fijaros nosotros estuviéramos en este día de aquí vale empezará la sesión que esto más o menos sería la apertura perdón imaginaros que porque esto más o menos debe ser la hora aproximadamente si nosotros abrimos aquí en esta zona ya sabemos que esta zona no es una zona que podamos considerar de precios caros o baratos si lo hacemos aquí en el medio pues sería una zona de confort una zona que el mercado ha operado bastante si lo hacemos más en el extremo o llegados a esta zona de aquí que nos interesa ver pues llegado a esta zona de aquí puesto que hay varias opciones en las que el mercado pudo romper o no pues nos interesa mucho ver qué acciones tanto pasivas como agresivas está el mercado haciendo porque pudiéramos detectar acciones a través de la liquidez que indiquen que aquí por ejemplo existe una barrera o hay alguien interesado en refrescar o hay alguien oculto con una iceberg deteniendo etcétera 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 avisa el interés de la zona en una dirección concreta en este caso quizá pues sería revisitar esta zona de aquí ver cómo reacciona vale porque bueno mientras estemos dentro expectativas más allá de pues quizás sería un poquito complicado fijaros que esto es 15 de marzo hasta el día 17 no se produce el break ya nos daría un poquito una opción de entender que aquí podrían haber vendedores interesados una vez ya hemos roto fijaros el día 17 no sé si es que me marca 17 19 20 este 15 bueno sería algún festivo pues no me marca más que el 17 luego luego el 19 se pasa aquí si aquí hay poquita data así que sería un festivo vale alguna duda sobre todo orientaros muy importante porque cuando trabajemos los niveles de liquidez ya veréis que esto también puede cobrar un poquito más sentido teniendo en cuenta sobre todo la percepción que tienen los participantes del precio